Gobierno endurece su discurso y exige a Antonio García que respete al presidente. Para Antonio García lo que está ocurriendo al sur del país es un show mediático promovido por el gobierno. Los diálogos de paz con el ELN enfrentan un nuevo episodio de tensión, luego de que el comandante de tal grupo armado se quejara de los diálogos regionales que se está realizando en Nariño con apoyo de la gobernación. Para Antonio García lo que está ocurriendo al sur del país es un show mediático promovido por el gobierno. Por tanto, desde la cuenta oficial de la delegación de paz del gobierno en el proceso con el ELN se le exigió total respeto al presidente de la república Gustavo Petro, al comisionado consejero de paz Otti Patiño, a su asesor Álvaro Jiménez, a su equipo y a todos los miembros que integran la delegación en la mesa de diálogos. En las publicaciones que hizo García en su cuenta de X insistió en que se trata de una operación de infiltración y que quienes representan a una supuesta estructura del ELN en realidad no hacen parte de la organización. En el mismo tiempo que la operación de infiltración fue descubierta el presidente y Otti conocieron de relaciones avanzadas con dicha estructura por informe directo de Álvaro Jiménez, quien es operador de la inteligencia militar, escribió. Conociendo esta situación, el gobierno decidió seguir con dicho plan, montar un show con una supuesta desmovilización para presentar a un ELN dividido. Hoy se sabe que los supuestos guerrilleros de comuneros del sur con quienes el gobierno quiere montar un show mediático en Nariño están siendo protegidos por unidades de la UNIPEP, finalizó. Lo que ha establecido la gobernación del departamento es que la idea de estos diálogos es que la población lleve sus propuestas para las transformaciones territoriales necesarias. De hecho, por medio de su corresponsal en Pasto, Colprensa constató la manera en que se realizan. Un informe que publicó hace tres días la agencia da cuenta de que hay alrededor de 300 personas, quienes viven en albergues a las afueras de Samaniego, confiando en estos esfuerzos para volver a sus hogares luego de sufrir el desplazamiento forzado. El objetivo principal de esta reunión es avanzar en los compromisos adquiridos en la Mesa Interinstitucional del 4 y 5 de octubre de 2023, con miras al retorno seguro y digno de las casi 300 personas que desean retornar a sus comunidades de origen", dijo Álex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Narín. ¡Gracias por ver el video!